Esta noche con La Huella nos vinimos al backstage de la nueva obra de La Botana, Tentaciones. Muy bien acá, ansiosos, ya a punto de largar con nuestra tercera función de Tentaciones, gracias a La Huella que siempre nos está acompañando y bueno, ahora una vez más está viviendo con nosotros este éxito de Tentaciones. La idea de esta obra era proponerle al público de que haga una mirada sobre su propia conducta frente a los besos y tentaciones. Por eso vamos recorriendo cada uno de los siete pecados capitales a través de cuadros donde se ve mucho baile, mucho glamour, canto en vivo y también un toque de humor como siempre proponemos en nuestros espectáculos. Además, siempre al final, ya como regalito para los ojos, hacemos un bonus track, que lo que queremos es darle un regalo al público que se vaya con una mirada así de todo glamour, brillo, con un toque revisteril. Lola, como te gusta salir de la bola y que los hombres a mí te demoran, como disfrutas de la bola, Lola. Lola, como te gusta salir de la bola y que los hombres a mí te demoran, como disfrutas de la bola, Lola. La preparación física venimos desde febrero haciendo todo el montaje de coreografías y toda la puesta en escena. Y los vestuarios se vienen haciendo también más o menos de febrero porque la verdad que tenemos una cantidad inmensa de cambios. Si nos vienen a ver, van a poder disfrutar de eso porque la verdad que es, por cada cuadro tenemos cinco o seis cambios. Te digo, desde los zapatos hasta pelucas, así que la verdad que es todo un esfuerzo. Si no estamos en escena, estamos atrás cambiándonos completa, así que es todo un trajín de dos horas de espectáculo. Pero la verdad que lo hacemos felices porque nos encanta que la gente venga y disfrute del show. Nos quedan tres funciones, el 4, 5 y 10 de agosto en el Trato San Martín. Así que si todavía no vinieron, nos invitamos a que vengan a tentarse con nosotros. Bueno, un saludo para toda la audiencia de La Huella y anímense y vengan. Nos encontramos acá con Luis y Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien Sol, muchas gracias por venir junto a La Huella a compartir este back de esta ya nuestra tercera función. Ya estamos preparados para el primer cuadro y bueno, con muchas expectativas, muchas ganas de ver este teatro tan hermoso, lleno de gente que apoye nuestro trabajo que se llama Tentaciones, puertas que se abren. Y además del actor, nuestro director Fernando Jiménez, también tenemos tantos profesionales. El señor Julio Torres que se pasa, la verdad, en el escenario a 23 artistas en escena. Trabajo arduo, gente que está a los costados del escenario, las técnicas del Teatro San Martín, impecable. Un saludo para La Huella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!